¡Pero rico! Mi nieto nunca me ha traído un buen regalo. ¿Con tres pesos qué nos puede traer? Sí, es cierto, estaba muy joven. ¡Abuelito! ¡Le traje un coche! ¿Y cómo lo conseguiste? ¡Me lo gané rascándole al pelico millonario! Yo quiero rascarle, viejo. ¿Yo también? Con tres pesos y un poco de suerte, estrenas un coche como este. ¡Y no es cotorreo! ¡Suscríbete al canal!